¿Con qué objeto? Gracias, presidente. Informar, recordar, hace algunos días presenté, informé ante este Pleno del Senado de la República que presentamos un exhorto de forma respetuosa al Congreso del Estado de Morelos y también a la Fiscalía. En el Estado seguimos siendo prácticamente número uno en impunidad porque no hay la resolución que demanda la ciudadanía de los homicidios. Y precisamente comentaba un compañero senador del Estado de Morelos que en estos días, el pasado miércoles, se dio el lamentable asesinato feminicidio de una diputada local en el Estado de Morelos. Entonces, en ese sentido me quiero sumar al minuto de silencio que ha pedido el compañero senador, pero también quiero pedir que quede asentado, señor presidente, en el diario de los debates, solicitar que se agilice para que se exhorte, para que ese exhorto que hemos presentado se notifique, se apruebe, se notifique ya al Congreso para que se aboquen, para que pida cuentas a la Fiscalía es de la competencia del Congreso del Estado de Morelos y también para que el fiscal en el Estado de Morelos, Uriel Carmona, dé resultados. Hoy ya son casi ocho días del asesinato y todavía no se sabe nada, no hay ningún resultado de este lamentable feminicidio. Gracias. 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 Gracias.